Todos los años celebramos el Día Internacional de la Raza, lo que es la diversidad cultural de la ciudad y nuestra historia. Somos conscientes de que falta mucho por hacer, pero también yo me siento orgulloso de lo que hemos alcanzado. Es un reconocimiento donde se validan los procesos, se valida los esfuerzos y se valida todo el trabajo y construcción de acciones afirmativas que hemos hecho a lo largo de esta administración. A los pueblos indígenas y tribales que seríamos los Zafros, los gobiernos tienen que adoptar esa equidad igualitaria social en estos pueblos marginados. También estamos muy agradecidos por el reconocimiento que nos ha hecho el gobierno de reconocernos como pueblo étnico. Nuevamente cuenten con nuestro respaldo, nuestro apoyo, pero especialmente en nombre de la Secretaría de Gobierno, muchas gracias a todos ustedes.